Hola a todas y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo un haul de una tienda Que bueno, me dijeron que sí quería pedir algunas cositas Y la verdad es que le vi un vídeo a las chicas del canal B Que pidieron cositas y me entró la curiosidad Se llama Jess Style Yo ya he escuchado hablar de ella varias veces Tengo un código de descuento, lo dejaré por la cajita de información La página la verdad es que lo que más me gusta es que tiene mucha variedad Y un montón de cosas Y el precio inicial de algunas cosas están genial Y otros son un poco caros Para mi gusto, para comprar así online Pero después con los códigos de descuento se quedan genial de precio La verdad es que yo me he pedido bastantes cositas Y no me acuerdo de los precios Pero todo lo que me pedí eran menos de 100 euros Así que os voy a ir enseñando Y os voy comentando cosita por cosita Lo primero que os enseño Son estas zapatillas que me hacían falta Y vienen por tallas 38-39 Y así, ¿no? Como dos números Yo me pedí la 38-39 Y es cierto que me quedan justas, ¿vale? Eso, que me vienen un pelín justitas Vamos, me quedan perfectos Pero para que lo sepáis Que yo me pediría una tallita más Si estáis entre dos Pero mirad que monas son Me pedí esas porque además La suela es gordita Porque no me gustan las zapatillas que son totalmente blandas Me gusta que sean blanditas y cómodas Lo que es como la plantilla Pero que la suela pues Tenga forma Y estas pues la verdad es que estaban perfectas Eran como yo las quería Y calentitas Y me encantó así Con los perritos En tono beige No sé, me gustaron un montón Y ya os digo Hay un montón de zapatillas muy chulas Con caras de perritos De gatos De todo Pero yo por lo menos En este modelo Si os recomiendo Que os pidáis Una tallita más De la que Soléis usar Después hay un montón De pantalones cargos De todas las hechuras De todas las formas Estas así más modernas Que se llevan Ya sabéis De cinturilla más baja Yo me pedí estos Que son básicos totalmente Pero bueno Tienen así el cinturón A ver Que os enseñe Como con las tiras ¿Veis? Y aquí En los bolsillos Son unos cargos negros Normales Pero son de tiro alto Y cogidos abajo El paquete me llegó hace dos días Y ayer ya los estrené Son súper cómodos Me encantan Sé que les voy a sacar Un montón de partidos Y esto es que No me acuerdo Lo que costaron No me los quiero inventar Pero no sé si fueron Unos 14 o 15 euros Así que es que Están súper bien Eso sí A lo mejor hay Diferentes prendas Hay Las hay repetidas A diferentes precios Así que Echarle un vistazo Y también En todas las reseñas De la gente Porque por ejemplo Yo me compré Una talla M Y me vienen De lo que es La parte del culo Vienen justito De cintura Y de toda la pierna Y todo Me quedan muy bien Pero Para que sepáis eso Pues que a lo mejor Por ejemplo En esos pantalones Pues os tenéis que coger Una talla más De la que soléis usar Creo que En regla general En toda la página Os tenéis que Coger una talla más De la que uséis Así que Que eso Para que lo tengáis en cuenta Pero bueno Que hay muchas reseñas Y que estos pantalones Me encantaron Lo mismo Con esta falda Que también Me pedí la talla M Y me encanta Además Estuve leyendo las reseñas Y ponía Que llevaba pantaloncitos Debajo Y efectivamente Mirad Es que esto me parece Súper cómodo Porque yo Cuando llevo falda O vestido Normalmente Uso debajo Unos culotes Unos cartoncillos Lo que pille Y eso pues ya lo traen Así que es súper Súper cómoda De tablas Las hay en Un montón de colores También las hay Estampadas Y yo la quería en gris No sabía si gris o negra Pero bueno Para salirme un poco De todo negro Pues me la pedí gris Que con unas botitas negras Y un jersey Pues o negro O beige Como sea Me parece que hace Un look muy guay Y ya que está refrescando Pues eso Algo más abrigadito Por arriba O subiré Fotitos a A instagram O no sé Si me voy a animar A hacer cositas Por tiktok Para que veáis Como me quedan Las cosas Pero bueno Que la verdad Es que quedan Chulísimas Y eso Yo os dejaré también Pues el link Todo abajo Para que Lo podáis comprobar Después me pedí Esto que todavía No lo he sacado Lo voy a sacar aquí Para que Lo veamos juntas Que mirad Te viene aquí Pues la fotito De lo que es ¿Vale? Que es para ponerlo En el frigo Si me ven un poco De pintura De pintura en las manos Es que estamos pintando Y acabo de De darle una mano A un marco de la puerta Si habéis visto Algunos vlogs míos Pues lo sabréis Y eso Esto es para Colocarlo en el frigo Se engancha por aquí Y se puede abrir Para hacerlo más grande O lo pones así Pequeñito Y lo voy muy práctico Pues no sé Para aprovechar un poco más El espacio Del frigorífico Y hay algunos complementos Más para Para caza Y demás Que están bastante bien Así que bueno Quería probarlo Después me pedí Una fundita Para el móvil Para tener Pues para poderse Cambiar En estos tonos Están bonitos De aquí Veis Marroncitos No sé Es súper bonita Tiene así como Un osito Unas letras Vienen algunas chinas Otras en inglés No sé Está muy chula Una funda Básica Para el móvil Y eso Que también hay Bastante Y hay algunas Muy chulas A lo mejor Valen 8 o 9 euros Pero son más diferentes Que no Yo no las he visto Al menos en En otros sitios Ya sabéis que yo Hay veces que pido Fundas por internet Para el móvil Y Y he visto Algunas muy chulas En En esta web Por si os interesa Y también me pedí Este jersey Que es talla única Pero bueno Es de estos de canales Que ya sabéis Que estiran bastante Y Y No sabía si la manga Me iba A valer Porque había uno Que leí en los comentarios Que la manga venía corta Pero este no Así que Estupendo Lo hay en un montón De colores Y no recuerdo bien Tampoco el precio Pero sé que no estaba mal De precio Y eso lo tenéis disponible En un montón de colores Yo me pedí Este que es Bay Vale Porque yo tenía uno Como blanco roto El negro también Tengo otro Y pues me he pedido El Bay Y es súper bonito Básico Esto yo es que Le saco un montón De partidos Los uso un montón Así que seguro Que me lo llevaré Para París Para ponérmelo debajo De cualquier cosita Bueno Y eso sería todo La verdad es que Hay un poquito de todo Ya os he dicho Tenía un presupuesto Que es el que había Y pues Creo que Que ha dado para bastante Así que eso La verdad es que La web en general Ya os he estado comentando Me parece Diferente Que tiene unos precios competentes Así que Si queréis echarle un vistazo Porque seguro que Lo que estéis buscando Lo vais a encontrar ahí Que hay un montón de secciones Y nada Que espero que os haya gustado Y os haya entretenido Nos vemos muy prontito En el próximo Y un besito muy grande ¡Suscríbete!